No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo De role plan Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Impréndelo Música 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 Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Música Música No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Mi cielo Música Por cielo Música Música Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao Música Dime lo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 El mundo en partilla en la discoteca Música Dime lo chino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.